Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del miércoles ya, día 30 de mayo. Un miércoles donde todas las expectativas están puestas indiscutiblemente en el partido del próximo sábado. Última jornada de la Liga 1-2-3, la jornada número 42. Diríamos que sería el último kilómetro en una maratón. Ese último kilómetro donde llegan los elegidos a las posiciones importantes, como es la que ostenta el Cádiz Club de Fútbol, ahora con ese sexto puesto en la tabla de clasificación, a dos puntos por encima del Numancia y del Real Oviedo, y con todas las posibilidades, o muchas de las posibilidades, de estar en esos play-offs de ascenso a primera división. Bien, ¿el camino ha sido duro? Sí, muy duro, muy trabajado. No hay un solo equipo que no haya tenido un bache importante en esta liga tan competitiva y tan igualada como es esta, sin ir más lejos, en esta última jornada de los 11 partidos que hay en esta segunda división A, en esta liga 1-2-3, de esos 11 partidos, 10 de ellos tienen muchas cosas en juego. Algunos por entrar en play-off de ascenso, otros de mantenerse en ese play-off de ascenso. Ahí hay hasta seis equipos. Luego, perdón, cinco equipos. Luego, por el descenso, por una sola plaza del descenso, al estar descendidos el Lorca, el Sevilla Atlético y el Barcelona B, para esa sola plaza hay hasta seis equipos que van a luchar por no caer a segunda división B. Nosotros, o en este caso el Cádiz Club de Fútbol, está en esa inmejorable posición. Eso sí, hay que corroborarlo el próximo sábado en Granada. Para eso hay que trabajar. Y esta mañana el equipo realizaba la segunda sesión preparatoria en el día, en esta semana trascendental. Álvaro Cervera, en esta ocasión, ha podido obtener en el terreno de juego a los 26 jugadores de la que consta la primera plantilla. Los 25 profesionales más la del portero del Cádiz B, David Gil. Digo, han estado todos porque incluso John Ander Garrido, después tendremos oportunidad de verlo, empezó a realizar el trabajo también de la mano del recuperador físico o de los recuperadores físicos. Vemos incluso a José Mari, claro, con este serían ya 27. José Mari que no tiene ficha al estar recuperándose de esa rotura del ligamento de la rodilla. Vemos a David Barral también junto a él, y Servando, Aitor, que son... Bueno, David Barral no entrenó con todo el grupo en el día de ayer, sí lo hizo de forma diferenciada junto a Salvi Sánchez. En el entrenamiento de hoy, Álvaro Cervera tenía la posibilidad de tenerlo ya completamente restablecido y haciendo el trabajo que estuvo, en un lado, fiscalizado por el Patri Font, el preparador físico, junto con la mirada atenta del técnico y sus ayudantes. En esta vemos la calidad del entrenamiento, un entrenamiento que siempre se hace de una forma muy fuerte, con muchísima intensidad. Eso provoca también que en algunos momentos esa intensidad, y sobre todo cuando hay un trabajo en espacios reducidos, pueda surgir algunos brotes. Pero vemos, Ale Fernández, que estuvo también con el grupo, por un poco de descanso, ya que Ale Fernández tiene más de 3.200 minutos diputado en lo que va de temporada, ha jugado casi todos los partidos de titular, con esto tiene una carga muy grande de trabajo, es un jugador ahora mismo fundamental. Y ahí vemos a John Ander Garrido, al centrocampista vasco, realizando ese trabajo. Lo vemos con la venda en el ligamento interno de su rodilla derecha. John Ander Garrido no estará para el domingo, ni muchísimo menos, incluso sin una hipotética playoff, vamos a tener al jugador en el dique seco. Con lo cual, el entrenamiento se fue desarrollando con mucha intensidad. Que Koyevich, que ayer tampoco entrenó por temas particulares, no estaba sin ningún tipo de lesión, tenía permiso por parte del equipo para ausentarse en el entrenamiento. David Barral, que llegó y ha vuelto con muchísima fuerza, estamos viendo cómo en todo momento ha trabajado con toda la intensidad y no ha notado ningún tipo de molestias. Ese trabajo se fue realizando en esas acciones combinativas, incluso José Mari participó en algunas de ellas, con su lógica reserva también, haciendo un trabajo algo diferenciado del resto. Pero esas buenas sensaciones de trabajar con el grupo, de estar ahí sintiéndose útil en estos tramos finales. Y el entrenamiento que tuvo una duración más corta de lo habitual. David Barral junto con Alberto Perea. Salvi Sánchez también estuvo a tope, no notó ninguna molestia en su rotura o esa micro rotura fibrilar que le impidieron estar los tres últimos partidos a disposición del técnico. El entrenamiento tuvo varias fases. Una de ellas fue un trabajo táctico que se hizo en todo el campo. Ese trabajo táctico no se nos permite grabar, con lo cual ya se volvió a ese trabajo en espacio reducido. Se retiraron antes del entrenamiento, como dijimos antes, Alex Fernández y también José Mari, ahí acompañado de José Luis Costa. Vemos también a Manzano, al ayudante de campo de don Javier Manzano, de Álvaro Cervera, haciendo ese trabajo. Luego se terminó la sesión preparatoria con un trabajo que se hizo en espacio reducido. Quería Álvaro darle también mucha intensidad, sobre todo trabajando la presión y la salida del balón. Estos trabajos también requieren que haya mucha gente en un espacio de juego muy pequeño, con lo cual esto incluso hace que haya algunas fricciones. Y dado también los momentos cuando ocurren estas cosas, se suele estar un poco alterado. Hubo sus más y sus menos en algunos choques, pero eso no pasó a mayores. Es importante que los jugadores estén todos enchufados, como vemos ahí Álvaro hablando con su ayudante, con Roberto Pereira, con Patricio Fon, y también con Juan Carlos Cordero, uno de los hombres que, en este caso, de la dirección deportiva, responsable de la dirección deportiva, que es el que lleva toda la supervisión del trabajo que están realizando los profesionales del Cádiz en ese momento. En sala de prensa tuvo un ex granadino, Álvaro García, el jugador de Utrera, que vino procedente al Cádiz, después de haber tenido un paso fugaz por el San Fernando Club Deportivo, vino de la cantera del equipo nazarí, y se incorporó con un éxito grandísimo a la disciplina del Cádiz Club de Fútbol. Un Álvaro que quiere pasar página de lo sucedido el pasado domingo y pensar solamente en ganar al Granada Club de Fútbol. El pasado, pues, quizás nos dolió un poco que nos empatran al final, pero bueno, como tú dices, sacamos un punto y mirándolo en un lado positivo estamos todavía en play-off y nuestra intención es ir el sábado a ganar allí y certificarlo. Sí, está claro, ¿no? El objetivo es ganar, ¿no? Y estamos trabajando para conseguirlo. Estamos todos muy mentalizados en eso, que es lo que tenemos que conseguir y no nos vale ni el empate. Estamos totalmente concentrados en la victoria. Sí, en realidad sí, ¿no? Pero yo creo que tenemos un buen servicio médico y son los que deben de decir si pueden o no y las sensaciones de los compañeros, ¿no? Yo creo que es normal, ¿no? Es un partido bonito y todo el mundo quiere jugar y es normal que algo, pues, quieran forzar, ¿no? Yo la verdad que todavía no lo he visto. Yo no vi ni el resumen, no vi nada. Pensé, preferí pensar en Granada y olvidar porque fue un poquito duro. Sí, la verdad que sí, ¿no? Llevamos creo que desde noviembre ahí metido y sería injusto, ¿no? Porque creo que hemos hecho méritos para poder conseguirlo. Nadie nos ha podido sacar de ahí y eso quiere decir que lo hemos merecido, ¿no? Por nuestros propios objetivos durante la temporada. Nos queda un partido e intentar conseguirlo. Sí, yo creo que quizás pueda pasar eso, ¿no? Que se quiten un poco la presión de la victoria que tenían que conseguir y quizás pueden que juegan un poco mejor, pero, bueno, nosotros, nuestras armas son nuestras armas. Quizás ellos también, el jugar en caza, pues, quizás, hombre, tengan que hacer algo más que no hacer nada o que pasearse por el campo y nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos que seguir igual que siempre, nuestro objetivo de siempre, las mismas ideas y no cambiarlas. Bueno, pues, es buena noticia, ¿no? Que Sarbi vuelva es bueno para el equipo, ¿no? Es una pieza clave y se ha visto durante la temporada que ha estado muy bien, ¿no? Para nosotros, pues, la verdad que nos da la vida, ¿no? También por la derecha y ojalá que esté en plenas cualidades. Yo creo que es la intensidad, ¿no? Yo creo que la intensidad es la disputa de los balones, los marcajes, no sé, yo creo que es todo, ¿no? Las ganas de poder conseguir un play-off dos años consecutivos y eso es muy difícil, ¿no? Tenemos que ver eso, ¿no? Yo creo que intensidad, sobre todo, es lo que te marca si te juegas algo o no te juegas nada. Hombre, ojalá, ¿no? Podamos conseguir el play-off y si más encendemos en el play-off ya sería la guinda, ¿no? Yo quizás, pues, he vivido como algunos compañeros lo que es estar aquí en segunda vez, es lo difícil que es y ascender a segunda y el primer año que nadie pensaba que íbamos a conseguir eso, conseguirlo. Y el segundo año volver a estar ahí otra vez yo creo que tiene mucho mérito y es de valorar. Y ojalá que sí que podamos rematar. Por supuesto, yo creo que el objetivo se ha conseguido, ¿no? Si no hubiésemos conseguido el objetivo de la permanencia, pues sí que sería un fracaso y de los gordos, ¿no? Pero está claro que a todos nos dolería, ¿no? Después de tanto tiempo ahí, pues, no entrar en el play-off. Pero está claro que fracaso no sería la palabra escogida, ¿no? Yo creo que sería más que nada dolor, ¿no? No sé, algo de sufrimiento, ¿no? Porque te ves ahí tanto tiempo y que la última jornada se te vaya, pues sería un poco penoso. Es que creo que tenemos que jugar con todo, ¿no? Es un partido que es muy difícil en todos los sentidos y tenemos que jugar también con eso, ¿no? Que quizás la afición a ellos, pues, después de no haber conseguido el ascenso, pues quizás se le eche un poco encima. Tenemos que aprovechar todo. Es un partido que no jugamos la vida y ellos tienen que ver que eso, que no estamos jugando la vida. Eso fue decisión de ellos, ¿no? Yo creo que había un plantel bastante largo en aquella época y decidieron que, como estábamos aquí en Cádiz, pues, darnos la carta de libertad, ¿no? Quizás para nosotros, pues, fue una decisión correcta porque después se ha visto que a Ari le ha ido bastante bien y aquí está todo perfecto, ¿no? Así que, nada, agradecerles que apostaron por nosotros porque es difícil apostar por gente joven y a mí, en mi caso, me hicieron debutar en primera, que es algo que eso no se me va a olvidar en la vida. No, ahora mismo no creo que sea momento de eso, ¿no? Yo creo que tenemos todo el objetivo del play-off, intentar conseguirlo y para nada pienso en nada más. Un Álvaro García, que, bueno, un jugador que llegó, llegó con buenas sensaciones, buenas cosas, con Claudio Barragán, fue un revulsivo muy importante, pero revulsivo, al fin y al cabo, y a los jugadores les gusta participar los 90 minutos. Se ganó, con crece la titularidad con el propio Claudio, posteriormente con Álvaro Cervera, se reafirmó y, bueno, ahora mismo es posiblemente el jugador más codiciado por los equipos de segunda y de primera división. Es un referente del equipo. Están enchufadísimos todo el mundo. Hay mucha ilusión por lo que pueda pasar en Granada el próximo sábado. Para eso también los clubes tienen un protocolo de esta temporada, a través de las diferentes asociaciones o federaciones de fútbol, se ha hecho una afición nacional, aficiones unidas, donde han pactado para facilitarle los temas económicos en cuanto al desplazamiento y a la taquilla que puedan hacer o los precios de las entradas, se negoció que eran 300 entradas para cada club visitante poner a disposición al precio de 15 euros. En esta ocasión, el Cádiz pactó con el Granada, a nivel particular, cuando ya vinieron, 400 entradas a 10 euros. Como se ha ampliado el cupo, diríamos, ha hecho que las otras 400 entradas que se pidieron tuvieran el precio mínimo establecido por la Liga de Fútbol Profesional, que son de 20 euros, y ahí hubo sus más y sus menos entre la Federación de Peñas Cadista, que ha hecho un trabajo excepcional con algunas personas que entendían que estaban muy caras una entrada indiscutiblemente. Ahora mismo hay mucha gente que no tiene para pagar 20 euros una entrada, indiscutiblemente. Pero claro, este es un espectáculo público. El ir a Granada y volver te hace que también tengas un gasto si lo tienes que hacer en autobús, o lo tienes que hacer en coche particular, o lo tienes que hacer en tren, tiene un gasto mucho más elevado que los 20 euros que te cobran el autobús dispuesto por la Federación de Peña y por el Cádiz Club de Fútbol, porque sería mucho más caro. Creo que se ha hecho un trabajo muy sano. Hay gente descontenta, entiendo que puede haber gente descontenta, pero el trabajo que se ha hecho desde la Federación y desde el Cádiz Club de Fútbol ha sido impecable. Escuchamos también a nuestra compañera Laura Jurado en esa sección de Palabra Cadista donde el aficionado opina. Una vez más, el cadismo no falla al equipo amarillo. Así luce la taquilla del Estadio Carranza minutos antes de que se abra para que los aficionados puedan adquirir esas 800 entradas que ha dado el Granada para que la marea amarilla se traslade hasta la ciudad. Así que, una vez más, ahora más que nunca, hay que creer. La afición, una vez más, demuestra que está con el equipo amarillo, que está con el Cádiz y si hay que ir a Granada, se va. Hombre, a Granada y donde sea. Donde sea necesario el apoyo de la afición, pues ahí estaremos. Pues nada, la verdad que el gol del minuto 92 fue un chasco, pero bueno, no hay más que por bien no venga, que los aficionados nos van a fallar y esperamos en Granada que los jugadores den el 100% y conseguir los tres puntos y nada, pensar el siguiente desplazamiento a ver si nos mete a un playoff. Vamos con los niños, voy con mi marido y mis niños, los dos niños, vamos, de ocho años me llevo a los dos. Están ellos súper ilusionados. De sorpresa, vamos, ni lo saben. Sí, que sí se va, a donde haya que ir, lo que pasa es que hay que ganar. Ahora que hable ella. Bueno, yo espero que le daremos suerte, porque vamos a ir mucho carditano. Llevamos al Medinacel y al Nazareno, a la Bien de las Angustias, todo. Hombre, claro, por supuesto, para eso estamos pensados a ver qué pasa con las entradas y eso, a ver qué es lo que pasa. Si tuvieras que predecir un resultado, ¿cuál sería? Frank, si tuviera que... Ganando, ¿qué? Dos... Dos cero, ganando. Ay, tres cero. Cero tres, perdón, cero tres. Pues yo, ganando, me da igual. Esto que yo que gane. Ganar, da igual, da igual. Cero uno, cero dos, cero tres, da igual, lo que sea, pero ganar. Hombre, puestos a pedir, a mí me gustaría un cero tres, un cero cinco. Hay que disfrutar, hay que apoyar al Cádiz, hay que disfrutarlo. Y una vez que el Cádiz empieza y abre la lata, siempre mete varios goles. Así que este sábado tiene que ser así. Este sábado tiene que ser así. Esperemos que sea así. Nosotros vamos a seguir dando la última hora del Cádiz Club de Fútbol. Mañana más submarino amarillo a partir de las 10 de la noche. Que tengan una muy, pero que muy buena noche. Que descansen. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!